Él me salvó Él me salvó Y del pecado El Señor me rescató Su vida dio En una cruz Para salvarme De su nombre condenación Y ahora le canto a mi Señor De mi corazón Te canto Te adoro Amigo yo Bendito Vengas a Cristo Y le des tu corazón Pues en la cruz Su vida dio Su vida dio Para salvarnos De su nombre condenación Y ahora le canto a mi Señor Le doy todo mi corazón Le canto Le canto Le adoro Y ahora le canto a mi Señor Le doy todo mi corazón Le canto Le adoro Le canto Le adoro Le doy todo mi corazón Le doy todo mi corazón Le doy todo Le doy todo mi corazón Le doy todo mi corazón Le doy todo mi corazón Con sus hijos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, yo vi la gran profeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Puedo ver las multitudes, puedo oír su gran refrán, pues el Cristo ha venido y ha vencido a Satan. Los albos por su gracia ya empiezan a cantar, alabanzas al Cordero que nos viene a levantar. El Rey ya viene, el Rey ya viene, yo vi la gran profeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. El Rey ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Los niños y los ancianos, los enfermos que ensaló. Los negros, los negros, los negros ya limpiados, todos cantan con fervor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, yo vi la gran profeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. El Rey ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. El Rey ya viene, Jesucristo ya viene. Siempre recuerda, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de todos Ven y no sigas te canto Entonces, ¿dónde está la Iglesia? Se fue con el Señor, más allá de las estrellas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos dañan de las dos sueños Música Tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, sí Mucho me ama, mucho me quiere, desde el principio, sí Qué feliz, qué feliz, qué feliz, qué feliz, feliz yo soy Música 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 Aunque esa patria esté muy lejos Música 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 En su santa escritura Que si creo vida eterna En él se encuentra Ese amor inexplicable Que jamás lo olvidaré Y ese amor tan grande De Jesús Cuán grande El amor de mi Señor Ese amor que jamás Lo olvidaré Doy gracias porque Me rescató Y ese amor jamás Lo olvidaré Doy gracias porque Me rescató Y ese amor Y ese amor jamás Y ese amor Y ese amor Él me sanó Él me sanó Me libertó De la maldad No tenía paz Mi corazón Mi corazón Solo dolor Y malestar Pero que dicha Pero que dicha Pero que dicha Vino el Señor Vino el Señor Yo me consuelo Dios de la vida Con tu amor Pero que dicha Pero que dicha Pero que dicha Pero que dicha Vino el Señor Vino el Señor Dios me consuelo Dios de la vida Con su amor Cuando en el mundo Yo me encontraba Triste y perdido Sin solución Alguien me perdido Alguien me dijo Que en mi alma Estaba En perdición Sin su amor Pero que dicha Pero que dicha Vino el Señor Vino el Señor Dios me consuelo Dios me la vida Con su amor Pero que dicha Pero que dicha Vino el Señor Vino el Señor Dios me consuelo Dios me la vida Con su amor En este mundo Donde reina la injusticia Difícilmente el hombre Puede hacer el bien Pues su justicia Es como plazo De inundicia Haciendo el mal Le parece hacer el bien Vive su vida En veré Crescilla Cibia Y así engañado Se encuentra Su corazón Va caminando De acuerdo A la mentira Y de ese mundo Conforme a su condición A los que esperan En Dios Con nuevas fuerzas Volerán Y en este mundo Sus pies Nunca caerán Con alegría Su alma Estará En su Señor Se gozará Y en todo tiempo Confiarán En Jesucristo Que con ellos Estará Porque Él ha dicho Y así se cumplirá ¿Quién de ese mundo Su vida Muy apartará El amor de Dios Se esquinche En su corazón Y aunque es difícil Su vida Está consagrada A su Señor Centro de su devoción Y aunque en contrario A su hotel Vendrá Sigue adelante Sin consagrarse Hacer el bien A cada instante Puede vencer al mal Porque el Señor Sigue hiriendo Su sostén A los que esperan En Jehová Con nuevas fuerzas Volerán Y en este mundo Sus pies Nunca caerán Con alegría Su alma Estará Que su Señor Se gozará Y en todo tiempo Confiarán En Jesucristo Que con ellos Estará Porque Él ha dicho Y así se cumplirá Una dura prueba Una grande pena Pasé por la vida Y probé placeres De este negro vicio Que el mundo me dio Anduve vagando Anduve sufriendo Por la oscura cena No vendía a mi padre No aceptaba a Dios Mi corazón Hoy yo te doy Una morada Jesucristo Aquí en mi corazón Para ti Es toda mi vida Tómala Señor Por favor Para ti Es este santuario Que habitas En mi alma No salgas Mi Dios Hoy estoy tranquilo Dios está contigo Se encuentra conmigo Te dejó andar Me dejó vagar Pródigo Vivir Vivir Vivía en el error No me daba cuenta Lo que estaba haciendo Mi Dios Y me dijo Y me ha hecho Y me ha hecho Mi amor Hoy yo te doy una morada, Jesucristo aquí en mi corazón Para ti es toda mi vida, oh mala Señor, por favor Para ti es este santuario que habitas en mi alma No salgas mi Dios Hermano, tú que sigues a mi Cristo No desmayes, no mires para atrás Porque este mundo es engañoso Y el enemigo quiere hacernos fracasar Yo sé Cristo es la puerta, es el camino de todos Y por eso tengo confianza que a Jesucristo voy a seguir No desmayes, no mires para atrás Mi hermano, si te sientes desalentado Y te sientes que no puedes caminar Clama Cristo, Él es la fuerza en el camino Que te sientes desalentado Que te sientes desalentado Y no te vea Claudica Yo sé Cristo es la fuerza en el camino de todos Y por eso tengo confianza que a Jesucristo voy a seguir En el camino de todos Y no te vea No te vea Orona y calma y me darán Si sufriendo siempre voy Y esforzándome en la gracia De mi tierno salvador Y con gozo cantaré Milores a mi Dios Y con júbilo y con gozo Adoraré a mi Señor Cuando estemos en el cielo Honraremos a Jesús Miraremos a los santos Que durmieron en la luz Victoriosos llegaremos A la patria celestial Nos espera la corona Y la vida eternal Seguir luchando sin cesar En la obra de mi Dios Triunfaremos sobre el mundo Porque Él lo prometió No dudemos ni un instante Caminemos con valor Venceremos a los santos Venceremos a las huestes El malvado engañado Cuando estemos en el cielo Cuando estemos en el cielo Honraremos a Jesús Miraremos a los santos Que durmieron en la luz Victoriosos llegaremos A la patria celestial Nos espera la corona Y la vida eternal Que durmieron en la luz La vida eternal Música Señor, tú eres mi Dios, mi único amigo, tú das la salvación y el perdón, me guías por tu senda sagrada, para que pueda yo entrar en tu mansión. Si el diablo quiere pronto destruirte, eleva tu oración hacia el Señor. Y al momento mi Jesús te salvará, te llenará de su santo poder. Y al momento mi Jesús te salvará, te llenará de su santo poder. Música Destruirte, eleva tu oración hacia el Señor. Y al momento mi Jesús te salvará, te llenará de su santo poder. Y al momento mi Jesús te salvará, te llenará de su santo poder. Música Señor, que habitas en el cielo. Música 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 Prometes una mansión de gloria. Música 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 Cuando veo un nuevo día, se alegra mi corazón. Música 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 Predica de Cristo y de su grande amor Cuán grande amor de Cristo al pecador manifestara Dejando trono y gloria a un perco humano a él se apropiara Bajó desde los cielos y él sin su vida le entregara Para que en él creyera no se perdiera más se salvara Por eso canto hoy de gratitud al salvador Que siendo un pecador que le ofendió me dio su amor Hoy vivo para él con grande amor le doy lor Y un día me iré con él para vivir en su mansión Hoy vivo muy feliz de que mi Cristo a mí me amara Me siento agradecido de que mi alma él la salvara Que vio la dicha inmensa que su verdad a mí llegara Y así de la ignorancia y del error me libertara Por eso canto hoy de gratitud al salvador Que siendo un pecador que le ofendió me dio su amor Hoy vivo para él con grande amor le doy lor Y un día me iré con él para vivir en su mansión Y un día me iré con él Amanecer hermosa mano de mi redento Ha pasado una noche de temor y de espanto Y mi alma con dolor y con llanto Canta su señor que le ha ayudado Solo le pido que me cuide, que me guíe Por muy densa oscuridad, que no claudique Solo le pido que me cuide, que me guíe Por muy densa oscuridad, que no claudique Al mirar el primer rayo de sol De mis labios brota esta canción Es el alma que le canta a la excesa majestad Divina gracia y grande bondad Que me ha ayudado, que me ha ayudado Que me ha ayudado a vivir sin maldad Solo le pido que me guíe Solo le pido que me cuide, que me guíe Por muy densa oscuridad, que no claudique Solo le pido que me cuide, que me guíe Por muy densa oscuridad, que no claudique Solo le pido que me cuide, que me guíe